En esta ocasión, otra vez vamos a hablar de un evento que se presenta en modo recorrente en la prensa, en las noticias, donde hay noticias de algo impredecible, inesperado y muchas veces no explicado, que ha causado una catástrofe en un atleta. Esto es una historia de la modernidad en este tiempo, en el tiempo, una historia que cuenta lo que puede pasar si un screening, un chequeo preliminar acurado, está hecho e interpretado en profundidad en ambiente sofisticado y experto. Es una historia que nos dice que es posible prevenir y anticipar quien está a alto riesgo y ayudarlo con una perspectiva clara de su futuro y con la espera de, en este caso, de poder hacer tranquilamente su carrera sin limitaciones significativas. Así que es una historia muy feliz. Soy José Naranjo, médico de un equipo de fútbol profesional en España, el Sevilla Fútbol Club. Y estamos aquí porque recientemente, en un examen rutinario, descubrimos en un jugador una anomalía congénita de las arterias coronarias. Esta anomalía a veces se asocia a algunos tipos, se asocian con muerte súbita en deportistas, por lo cual era de suma importancia poder clarificar qué tipo de anomalía era y cuál era el pronóstico de cara a la competición por parte del jugador. Acudimos al Instituto Cardiológico de Texas, conscientes de que es el primer centro mundial en patología cardíaca y, en concreto, buscando la opinión del doctor Angelini, que es una autoridad mundial en este tipo de anomalías y, afortunadamente, después de todos los exámenes realizados y de todas las exploraciones, hemos concluido que el tipo de anomalía que presenta el jugador es una variedad benigna que no compromete su salud ni, por supuesto, su vida y que puede continuar con su práctica deportiva profesional. Hola, soy Díaz Maduro, jugador de Sevilla Football Club. Y, claro, estoy muy contento de estar aquí en Houston, Texas, con los mejores doctores del mundo. Fui aquí para hacer pruebas para mi corazón, porque los doctores buscan algo que no es normal en el corazón de una persona. Pero, al final, el resultado fue muy bueno y soy muy contento de jugar otra vez al fútbol. Y tengo muchísimas ganas de jugar con mis compañeros en España y quiero decir gracias a todos los doctores y gracias a todo el apoyo de afición también. Y eso fue muy bueno para mí y tengo muchísimas ganas de jugar otra vez.